Quiero ver, quiero entrar Enanay te va a hacer mal Es otro Marte Ves aquí, vas allá Es que nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor Hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Pequeno Te doy pan ¿Quieres algo? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y es que nunca comprenderás En tu vida Esas montos que van a mí Solo al viento te harán sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Gente a mí Sé que tu corazón Digo que sí Sé que tu corazón Digo que sí No, no, no No, no No, no